Música Ya estamos a solamente algunos días, quiero comentarles que el día 20 de diciembre ya lo que es la presidencia municipal, sale de vacaciones, pero todas las oficinas van a tener una guardia los cuales van a ser concentrados en cada departamento, ello para la atención a los ciudadanos así mismo comentarles que lo que es, en lo que respecta a seguridad, protección civil, tránsito y demás todo sigue como cotidianamente funciona, es decir, van a estar trabajando en el doble de su trabajo es decir, se van a doblar turnos para tener una mejor atención a toda la ciudadanía El día 20, creo que es viernes, es donde empiezan las vacaciones, es correcto Regresamos el día 7 de enero, quiero comentarles que lo que es la administración municipal la cual encabeza nuestra alcaldesa de la licenciada Patria Salazar como ustedes bien saben, existen dependencias estatales las cuales permanecen cerradas esos días por lo cual, el trabajo de nosotros en lo que respecta a la administración es estar en guardia en todas las dependencias y en medida de lo posible atender a la ciudadanía pero como ustedes bien saben, existen otros requisitos estatales o algo para algún trámite pero en lo que respecta al municipio, todo va a estar funcionando normalmente con las guardias de cada departamento ¡Gracias! 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 ¡Gracias!